Y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras para hablar de una de las principales cuentas del país, la cuenta de la pobreza y el nivel de vida de la población. Ayer se presentaron los resultados de la encuesta nacional de medición de nivel de vida de 2014 realizada por el INIDE con el acompañamiento del Banco Mundial, una encuesta que se realiza en 7.570 hogares o familias y que es comparable con otras que se hicieron en 2009 y 2005, lo cual permite comparar la evolución de la pobreza en base a un criterio fundamental que define, en este caso el gobierno, que es el consumo para la sobrevivencia. La encuesta mide el agregado de consumo de una familia en alimentos y otros bienes partiendo de la premisa que en su alimentación una persona necesita 2.282 calorías para sobrevivir y a partir de ahí se calcula el costo de estos alimentos en 10.523 córdobas per cápita por año. Esta sería la base de la línea de pobreza extrema calculada en el equivalente de 1 dólar y 11 centavos por día, mientras que la línea de pobreza general se calcula en 17.000 córdobas per cápita anual, o sea 1 dólar 81 centavos diarios. Ambas referencias son sumamente bajas y precarias si pensamos en lo que una persona o una familia necesita para vivir con un mínimo de dignidad, pero según el gobierno y el Banco Mundial, estas líneas permiten comparar lo que ha ocurrido en el país desde 1993 y particularmente entre 1995 y 2014. Según los resultados de la encuesta, la pobreza medida de esta manera se redujo entre 2009 y 2014 del 42.5% de la población al 29.6%, mientras que la pobreza extrema se redujo de 14.6% a 8.3%. ¿Qué significa esta reducción? ¿Cuáles son las diferencias entre la situación de pobreza que se vive en el campo y en las ciudades y en distintas regiones del país? Y sobre todo, ¿cuáles son las causas de esta relativa mejoría que fue presentada ayer por el Banco Mundial como un avance del país en la dirección correcta? En la presentación de esta encuesta ayer, el Banco Mundial señaló cuatro causas. Primero, que se ha reducido el número de miembros por familia, o sea, que las familias ahora son más pequeñas, tienen menos integrantes y por lo tanto tienen más ingreso o gasto individual. Número dos, el crecimiento de las remesas familiares que reciben los hogares de sus familiares que tuvieron que irse al exterior. Tres, algunos programas sociales del gobierno, como la merienda y la mochila escolar. Y cuatro, el incremento de los ingresos familiares de los hogares. Para analizar a fondo las implicaciones de esta encuesta, nos acompaña el economista e investigador Adolfo Acevedo Gogel. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Adolfo, esta línea de pobreza que se establece en el año 2014, es la misma del 2005 y del 2009? Es la misma, pero no en costo. Digamos, para hacer el, determinar la línea de pobreza de cada encuesta, se mide para ese año el costo de una canasta alimenticia que cubra las necesidades de 2.289 calorías, ¿verdad? De consumo alimentario. Y a eso se le agrega un monto adicional para cubrir necesidades de educación, transporte, salud y otras. Entonces, lo que varía, la línea es la misma, lo que cambia es el costo dependiendo del año de la encuesta. Este... ¿Qué quiere decir entonces que se produce esta reducción de casi 12%, casi 12 puntos entre el 2009 y el 2014? Yo te voy a dar un ejemplo para entender qué es lo que ocurre. Cuando vos querés medir algo, ¿verdad? Vos definís la medida. Suponés que querés medir el porcentaje de personas de baja estatura en el país y estableces el rango de medida en 50 centímetros. Entonces, posiblemente, el porcentaje de personas de baja estatura va a ser cero, porque es difícil que una persona no tenga más de 50 centímetros. Ahora, suponer que la elevas, el parámetro, a un metro con 50 centímetros. Siempre va a ser muy bajo el porcentaje, pero va a crecer un poco. Si lo elevas a un metro con 70, ya el porcentaje va a crecer bastante. Y si lo elevas a dos metros, el porcentaje se va a hacer alrededor del 90%. En el caso de la medición de la pobreza, el parámetro es extremadamente bajo. ¿Ese parámetro es estándar internacional o varía en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras, en el caso de Argentina? Digamos, cada país establece su línea nacional de pobreza. Esta es en base al agregado de consumo y se definió desde el 1993. Entonces, vos estableces el parámetro muy bajo. El parámetro, en este caso, de pobreza extrema es de un dólar con 11 centavos. Se ha mantenido en alrededor de un dólar al día. Entonces, cinco años después de hacer otra encuesta, entonces, desde entonces, ¿verdad? Por el crecimiento del ingreso per cápita, del consumo per cápita, por el propio crecimiento económico, es muy probable que el consumo de los hogares de menores ingresos haya crecido en 10, 20, 30, 40 centavos de dólar al día y ya dejaron de ser pobres extremos. Y lo mismo en el caso de la pobreza general. En este caso es un dólar 81 centavos y han dado cercano a los dos dólares al día en las distintas encuestas del costo. Entonces, supone, con sólo que crezca el ingreso, el PIB per cápita, el consumo per cápita del país, aunque el consumo per cápita crezca de manera desigual, la encuesta muestra que el consumo de los hogares de mayores ingresos creció 36%, el de menores ingresos sólo creció 33%, con sólo que crezca el consumo per cápita, ¿verdad? De quienes antes estaban bajo la línea de pobreza crezcan 10, 20, 30, 40 centavos ya salieron de la línea de pobreza. Fíjate, una familia de dos adultos y un niño que tenga un ingreso promedio mensual de 200 dólares. Tiene un ingreso... Estamos hablando de unos 5 mil Córdoba, 5 mil 400 Córdoba. Entonces, como en el caso de los hogares de menores ingresos, todo el ingreso va al consumo. Estamos hablando de un consumo de 2 dólares con 21 centavos. Ya no son pobres. Aunque ellos posiblemente se consideren pobres y las demás personas lo consideren pobres, pero según esta línea de pobreza, no son pobres. A mí una cosa que me parece positivo en los comentarios técnicos que hacen los especialistas del Banco Mundial es que por primera vez se toman en cuenta los temas demográficos, aunque ellos sólo toman en cuenta la reducción del tamaño de los hogares, que es una característica de la transición demográfica. A ver, para explicarle a los televidentes, dicen una de las causas de esta mejoría es que ahora el número de personas que integran un hogar cambió en los últimos 10 años más o menos de 5 a 4, algo parecido a eso. Ahora, ¿eso es porque hay personas dentro de la familia que han emigrado, que están trabajando en otros países o simplemente porque ya no están en la familia y están haciendo otra actividad? Esa es una característica del proceso de transición demográfica. Cuando las familias extensas tienden a ser sustituidas por familias nucleares con pocos hijos. Entonces, la tendencia, si uno analiza la experiencia de todos los países, es que el tamaño promedio de la familia se va reduciendo. Ellos dicen, bueno, es que ahora el ingreso se divide entre menos personas. Entonces, aumenta el ingreso per cápita. Pero hay otra característica del ingreso del proceso de transición demográfica que ellos no mencionan, que es el bono demográfico. En el seno de los hogares aumenta el porcentaje de personas en edad de incorporarse, en edad activa. O sea, los que antes eran niños ahora están en edad de incorporarse a la actividad económica. Pero además está aumentando el porcentaje que en el seno de los hogares se incorpore efectivamente a la actividad económica, especialmente en el caso de las mujeres. Lo que mostraba la encuesta continua es un incremento muy fuerte de la participación económica de las mujeres, es decir, de la incorporación de las mujeres a la actividad económica. Y si en el seno del hogar aumenta el porcentaje de personas que devengan un ingreso, el ingreso global del hogar aumentó. Detengámonos un momento ahí. ¿Cuál es el incremento de ingreso más importante que se registre en esta encuesta? Aquí se habla por lo menos uno de la recepción de remesas. El peso de la remesa en comparación con el incremento del ingreso laboral. ¿Se puede ponderar qué es más importante? Lo más importante es el ingreso laboral, porque está aumentando en el seno de los hogares el número y el porcentaje de personas que se incorporan en la actividad económica y que devengan un ingreso. Ese solo hecho aumenta el ingreso laboral global del hogar, porque hay más personas trabajando, devengando ingresos. Se está reduciendo el número de la familia, entonces el ingreso mayor se divide entre menos personas. Este solo hecho es lo que te explica el grueso de la reducción de la pobreza. Los comentarios de los técnicos del Banco Mundial dicen que a nivel internacional la experiencia muestra también aumento el ingreso laboral real. Aquí está aumentando el ingreso porque aumenta el número de personas trabajando, pero no está hablando de que aumentó el ingreso que perciben esas personas. Yo en el caso de Nicaragua no lo creo, porque no creo que esté aumentando el ingreso laboral real que recibe cada persona que se incorpora al mercado laboral cuando la productividad del trabajo promedio está declinando. Yo lo que creo es que lo que está determinando la reducción de la pobreza es el fuerte incremento que se está produciendo en el porcentaje de personas que en el seno de los hogares se incorporan a la actividad económica. Independientemente si esta actividad es informal o es medianamente calificada. Si todo lo que requerís para dejar de ser pobre es que tu ingreso en el curso de 5 años tu consumo per cápita aumenta de 10, 20, 30 centavos de dólar al día. Entonces si hace 5 años tu ingreso, tu consumo per cápita era de, digamos que era la misma, supongamos que era la misma línea de 1,81 y ahora es de 2, no aumentó mucho. Aumentó unos cuantos centavos de dólar al día, pero vean esos pobres. ¿Las remesas qué tasa de incremento registran según esta encuesta? Ahí las miden en Córdobas constante y comparadas con el incremento del consumo per cápita explican el 12% del incremento del consumo per cápita. Las remesas pueden haber contribuido a que superaran la línea de pobreza a algunas cuantas decenas de miles de familias, pero el factor fundamental es el fuerte incremento del porcentaje y el número de personas que en el seno de los hogares están incorporando la actividad económica como resultado de lo que se llama el bono demográfico y el bono de género, eso es lo fundamental. Vamos al tema de los programas sociales. Aquí en los últimos 8 años el gobierno ha hecho una expansión por lo menos de la proyección de una serie de iniciativas, algunos como transferencias de activos, como es el caso de Hambre Cero, programas de microcrédito como Usura Cero, el Plan Techo, etc. Ahora, aquí se está midiendo gastos en educación, en salud, aquí se mide específicamente dos programas, el que tiene que ver con la merienda escolar, que es la alimentación de los niños en las escuelas y la mochila escolar, y dice el Banco Mundial, sin estos dos programas tendríamos un incremento mayor... De dos puntos porcentuales. ¿Por qué no miden los otros programas? Porque tal vez no han terminado de procesar la encuesta o porque los otros programas no sé, pues habría que preguntarle a ellos. Pero, Carlos Fernando, el ingreso de los hogares de menores ingresos, el ingreso fundamental es el ingreso laboral. Y en encuesta continua se muestra que la tasa de participación laboral de las mujeres para el periodo en que hay información pasa del 55% al 67%. Era una incorporación fuertísima. Y aunque los empleos que encuentren estas mujeres sean empleos precarios e informales, está aumentando el número de personas que llevan un ingreso al hogar y está aumentando el ingreso global del hogar. Y no olvidemos que solo se requiere que en el curso de cinco años el consumo per cápita de los hogares aumente 20, 30, 40 centavos y ya saliste, déjate de ser pobre. Ok, vamos a una pausa, regresamos con más sobre esta encuesta. ¿Cuáles son las diferencias de acuerdo a la manera en cómo se mide la pobreza entre las zonas rurales y las zonas urbanas? Ya regresamos. Continuamos en esta noche. Estamos conversando con el economista Adolfo Acevedo Bogle a propósito de la encuesta de medición de nivel de vida que presentó ayer el Banco Central. Según esta encuesta, de acuerdo a la manera en cómo se mide la pobreza, hay un porcentaje de 29,6% de personas que están por debajo de la línea de pobreza. En el sector rural, la concentración de pobreza es del 50%, sector urbano 14,8%. ¿Quiere decir esto que el rostro de la pobreza se mantiene principalmente en las zonas rurales? Este, fíjate, lo cual te muestra la importancia del ingreso laboral en la determinación de la pobreza. En las zonas rurales, la principal fuente de empleo es la agricultura. La agricultura es el principal empleador del país, emplea alrededor del 32% de la fuerza de trabajo. Y el tipo de empleo que predomina en la agricultura es, son empleos generados por microunidades que emplean de 1 a 5 personas, de bajísima productividad. De hecho, la agricultura es el sector de menor productividad de la economía y de los ingresos laborales más bajos. Entonces, ahí, por esta razón, se encuentra el mayor porcentaje de pobres. Este, y donde es más difícil, porque si no se hace un esfuerzo enorme por incrementar la productividad del trabajo en la agricultura, por potenciar a los pequeños medianos productores, entonces ese va a ser el panorama, ¿verdad? Y si la economía continúa generando empleos predominantemente en la agricultura, en los comercios, en los servicios informales, ¿verdad? Vos vas a seguir viendo esta reducción de la pobreza, porque el parámetro es extremadamente bajo. Posiblemente en la próxima encuesta de 35 años ya no haya pobreza extrema, porque el solo incremento vegetativo del consumo per cápita hace que cada vez miles y miles de personas superen este parámetro tan bajo. Ahora, ¿significa esto, como dicen las conclusiones del estudio, hay un 70% en Nicaragua de no pobres? Son personas cuyo consumo per cápita diario pueden, ya superaron el 1 dólar con 81 centavos, pueden estar en 1.90 centavos, 1.82 centavos, ¿verdad? Son no pobres para la definición que esta empresa hace, perdón, que esta encuesta hace. Lo que esto mide es qué porcentaje de la población de personas ya superaron el consumo per cápita diario de 1.11 dólares al día para pobreza extrema y de 1.81 dólares al día. Eso es lo único que hacen, ¿verdad? Y eso le dice, esto es pobreza y esto es pobreza extrema. Te voy a dar un dato. El porcentaje de personas que padece hambre, según la FAO, es del 16.6% y te dicen que la pobreza extrema es del 8%. Es decir, que ni siquiera está midiendo el porcentaje de personas que no cubren sus necesidades calóricas diarias. ¿Cómo se refleja en estas tendencias el impacto, las variaciones que se producen en el mundo rural en la relación, por ejemplo, con los precios de los productos de consumo interno, productos de exportación? Yo recuerdo que se presentó el año pasado una encuesta de FIDEC que tenía una muestra más pequeña, pero que indicaba un incremento de la pobreza extrema y lo asociaban a los problemas que se habían producido en esa época, por ejemplo, con la cosecha cafetalera. Efectivamente, y lo que te vuelve a decir lo mismo, lo fundamental para las variaciones que se muestran, son los ingresos laborales. Entonces, en épocas de auge de las commodities, de auge de los precios agrícolas, hay una reducción de la pobreza rural o de aumento en los salarios rurales. Cuando esto viene para abajo, entonces tenés un incremento de la pobreza extrema rural, porque esto es muy sensible al incremento de los ingresos laborales. Pero la gente también emigra, Adolfo, y emigra no solamente a Estados Unidos, a Costa Rica, a El Salvador, a Panamá, a otros países. Sí. Entonces, por una parte tenés el impacto de las remesas, ¿verdad? Y por otra parte, digamos, esto no está también otro fenómeno. En todo el mundo, lo que tiende a ocurrir en la agricultura es que los jóvenes se van. Se van a las ciudades o se van a otros países, buscando mejores oportunidades. En el caso de Nicaragua, lo que muestran los estudios es que quienes se han emigrado, por ejemplo, Costa Rica, son jóvenes, principalmente jóvenes, de tal manera que el bono demográfico de Nicaragua en gran parte se va a Costa Rica. Entonces, en las zonas rurales lo que quedan son personas relativamente mayores. Entonces, este es un drama, ¿verdad? Este es un drama que no está reflejado ahí. ¿Verdad? Este... Todavía no se han publicado las bases de datos. Cuando se publican las bases de datos, entonces uno ya va a poder saber con más precisión qué parte se debe de la reducción de la pobreza o de este incremento en el consumo per cápita diario a la reducción del tamaño de los hogares, al aumento en el porcentaje de las personas que en el seno de los hogares están incorporando la actividad económica. ¿Verdad? Este... ¿Cuál es el impacto que pueden haber... Medir con más precisión el impacto de las remesas en distintas zonas rurales u urbanas? Porque es donde más tiende a concentrarse la recepción de remesas, por lo menos en las encuestas anteriores, era en las zonas urbanas. Según esta encuesta, las familias pobres concentran la mayor parte de sus pocos ingresos para alimentación, pero también invierten algo en otra clase de servicios y llama la atención aquí, por ejemplo, el incremento que ha tenido algunos productos que están asociados a comunicación y transporte. Por ejemplo, tenencia de celular, que tuvo un incremento entre 2005 y 2014 del 285 por ciento y por el otro lado la tenencia de motocicletas, que son cosas claves que tienen que ver directamente con comunicación. Sí, este... Es impresionante porque las necesidades de comunicación han pasado a ocupar un papel fundamental en el gasto de consumo de los hogares, incluso a veces en detrimento de otras necesidades. Esta demanda de celulares es extraordinaria, tiene una elasticidad, ingreso enorme, aumenta un poquito el ingreso y la demanda por teléfonos celulares por todos los servicios que provee un celular. No solo el tema de estar conversando, sino en el caso de cualquier emergencia te puedes comunicar inmediatamente. En caso de cualquier cosa, tenés comunicación instantánea, y eso es una cosa que las personas valoran altamente. En el caso de las motos, digamos, aquí hay una expresión de lo que estábamos hablando, de lo que alguien considera ser pobre. Posiblemente personas que puedan adquirir una moto, según estas estadísticas, no serían pobres. Porque estamos hablando de niveles de gasto de consumo extremadamente bajos. Pero sí, hay una demanda tremenda de comunicación y transporte. Vamos al balance general de estos resultados. ¿Va la economía nacional, el país, el desarrollo, por el rumbo correcto, porque se ha producido una reducción de 12% entre el 2009 y el 2014, de acuerdo a esta medición de pobreza? ¿Qué nos dice esto en relación con el modelo económico que se viene implementando en el país, con la dotación de recursos que se han invertido, tanto para programas sociales como para otro tipo de proyectos, que en un gobierno que ha dicho que su prioridad es la disminución de la pobreza? Si uno quiere una reducción genuina de la pobreza, digamos, yo pienso que habría que tener una discusión nacional para definir, para tener una definición de pobreza que tenga significado. ¿Cuáles son las condiciones de vida mínimas que la sociedad considera dignas y por debajo del cual alguien puede ser considerado pobre? Es una discusión que habría que tener. Y la única manera de que este país pueda tener una reducción significativa y estructural de una mejoría significativa de las condiciones de vida dignas es que esta economía comience a generar predominantemente empleos de mayor calidad, de mayor productividad y de creciente remuneración. Esa es la vida del desarrollo. Mientras tanto, la pobreza se va a reducir como la... Tienes el estándar tan bajo por el crecimiento puramente vegetativo de la economía. O sea, dentro de cinco años, los que ahora tienen un consumo per cápita de un dólar con 11 centavos van a estar devengando un dólar con 50 y ya no van a ser pobres extremos. Y posiblemente ya la pobreza extrema tal como se mide ahí que es del 8% va a ser del 1 o del 0%. ¿Verdad? Pero las condiciones en que va a vivir la mayor parte de la población cuando se está acercando el periodo de envejecimiento van a ser muy similares a las que estamos viviendo ahora. Entonces yo aspiraría a que en este país se produzca una discusión seria sobre este tema. Esta forma de medición de la pobreza no es nueva. No puede decir que este gobierno la inventó. Es la misma. ¿Verdad? Y por esta misma razón en la medida en que la economía se vino recuperando la reducción de la pobreza se vino produciendo y ha llegado a un punto el consumo per cápita del país que dentro de 5 años vas a tener posiblemente 0 pobreza extrema tal como se mide ahí pero pasemos a discutir dentro de 2 o 3 décadas más el país arriba de la fase avanzada de envejecimiento el proceso de envejecimiento en este país está avanzando 3 veces o 4 veces más rápido que en los países desarrollados entonces para enfrentar eso este tipo de crecimiento vegetativo del consumo y del ingreso per cápita no es suficiente Para tener esa discusión nacional se necesitan referencias compartidas información al acceso de todos transparencia pública vos dijiste hace un momento no han presentado todavía las bases de datos la semana pasada en una entrevista que te hizo confidencial dijiste que aquí había una especie de apagón informativo bueno con esta encuesta se presentó la luz hay más información que debe de conocerse bueno se debe conocer toda la información porque la información pública no es patrimonio privado de los funcionarios es patrimonio de los ciudadanos y de la ciudadana o sea los funcionarios no tienen derecho a estar ocultando la información pública y es información fundamental desde hace cuánto no se publican todos los indicadores educativos desde hace cuánto por qué no se publican por qué se dejaron de publicar los indicadores sobre salud por qué los indicadores ambientales toda la información ambiental que proveía el CINIA la información que proveía INETER que era valiosísima para tener una discusión seria por ejemplo sobre el tema del agua en el país la información sobre el tema del empleo que la encuesta continua de hogar es una encuesta excelente entonces yo no le puedo echar la culpa a este gobierno por el tipo de empleo que se genera pero sí por ocultar la información y no permitir una discusión nacional seria como cómo enfrentar este problema entonces cuál es el sentido de estar ocultando esta información de decir que por el solo hecho que existe este gobierno todos los problemas desaparecieron no es cierto eso no es cierto promover una discusión nacional donde todos los sectores podamos discutir todos los sectores del país podamos discutir en serio y con ánimo constructivo cómo enfrentar los inmensos desafíos que el país tiene gracias Adolfo Acevedo ojalá que la publicación de esta encuesta o de los resultados de esta encuesta sea solo la primera parte antes de que el gobierno ponga a disposición del público toda la base de datos de esta y las otras que aún están en deuda con la ciudadanía de esta ¡Gracias!